Buenas tardes con todos y con todas. Agradecemos el que puedan acompañarnos en estos dos días de conversatorio que vamos a tener con respecto a la discusión y aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Ley de Control de Armas. Este es un espacio que está organizado desde la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Gracias. Esta jornada de discusión es el día de hoy y va a ser el día de mañana. Hoy vamos a tener la presencia del doctor Patricio Rivas y del doctor Daniel Pontón. Son dos docentes con muchísima experiencia en el tema, que son parte de la Escuela de Seguridad y Defensa. Primero le vamos a dar la palabra a Patricio, quien va a intervenir con el tema, si es posible pensar en la filosofía de la violencia. Bueno, gracias a nuestra escuela, gracias al decano. A ti, Valdemar, por la invitación. Yo quiero no reconfigurar la hipótesis de arranque, pero partir tensionando un poco el punto. Es si las ciencias sociales, en general de carácter universitario, están a la altura del desafío de pensar en la lógica de la violencia en las condiciones del siglo XXI. Tengo la percepción de que tanto la filosofía política como las ciencias sociales siguen pensando a la violencia como una patología externa a la realidad de lo social y no producida por el evento social mismo. Es decir, como algo extraño, anómalo, que puede ser erradicado. Fíjate que cuando se habla de violencia, frecuentemente se señala el concepto de erradicación, como si se tratara de un externo a la matriz de la sociedad misma. Y creo que detrás de ese desenfoque anida toda una epistemia, más bien de cultura agraria, de costumbrismo sociológico y filosófico, para entender el tema de la violencia. Frecuentemente, citamos a Hoppe, yo no quiero llegar a la conclusión que Hoppe era un histérico, pero Hoppe pasaba todo el día con delirio y persecución. O sea, no nos sirve mucho como modelo analítico en las condiciones del siglo XXI. Y el Machiavelo era claramente un paranoico, desde el punto de vista de cuáles eran sus grandes obsesiones analíticas. Creo que tenemos que reactualizar, por tanto, ayornar el concepto con el cual nos aproximamos a qué es efectivamente el fenómeno de la violencia. Yo quiero partir describiendo cuatro rasgos constitutivos que me parecen orgánicos del fenómeno. Yo creo que el primero, la violencia, es un rasgo de la evolución humana que nos ha acompañado a lo largo de toda la historia. O sea, no vamos a encontrar ninguna época de la historia, a no ser las comunas hippies en California en la década del 70, donde no haya habido violencia. Entonces, es un rasgo constitutivo. Conran Lorenz, un famoso etiólogo, escribió un libro maravilloso que se llama La violencia, ese pretendido mal. Lo dice irónicamente, ¿no? O sea, la violencia es consustancial en la capacidad de adaptación de la especie en un planeta inóptico. O sea, no es un externo, no es que un señor se puso violento. Lo segundo es que la violencia en el orden internacional del siglo XX y XXI tiene que ver fundamentalmente con el disciplinamiento del cuerpo humano para las condiciones de dominio político y de provocación económica. O sea, los cuerpos dóciles de los últimos 200 años han sido entrenados en la sumisión. Y, por supuesto, eso genera una enorme cantidad de efectos en los cuales no entren. Es decir, los últimos 200 y más años son de la construcción multiplicada de cuerpos dóciles. Al amparo de distintos modelos, eso es lo segundo. Lo tercero es que también es constitutiva lo que podríamos denominar la relación poder. Ya todos nos hemos aburrido en la academia de andar citando a Foucault. Pero tiene que ver con el cuerpo humano. O sea, tiene que ver con el disciplinamiento del cuerpo humano en la escuela, en la fábrica, en la universidad, en el regimiento, en la ciudad, etc. Son cuerpos que están adiestrados para obedecer. Y pocas veces para crear. Y lo cuarto y último es que creo que las condiciones de violencia ahora en el siglo XXI, singularmente, no arriman o no aproximan a un estado de violencia multiplicada que puede ser el anuncio, y estoy plagiando a Elías, puede ser el anuncio de una guerra civil, de carácter civil a escala internacional. O sea, el fenómeno de violencia, en términos de su multiplicación, es de tal magnitud, diversidad y agudeza que los estados, los estados del siglo XX, los estados industrialistas, digamos, no están en condiciones de enfrentar a la violencia en sus manifestaciones contemporáneas. Entonces, nuestro querido Hopp se ve superado, porque todos los países en distintos momentos en el mundo llaman a las Fuerzas Armadas a contener la violencia. Detrás del carácter operativo o funcional que eso pueda tener o no, no me interesa eso. Me interesa el tema de por qué llaman a las Fuerzas Armadas, por qué se ve rebasada la capacidad de seguridad que los propios estados democráticos se dieron en los últimos siglos. Y es porque el grado de la violencia ha sido enorme. Ahora, esas cuatro aproximaciones tienen que ver con una variable sustantiva que lo cruza transversalmente. Y es, ¿cuál es el fenómeno de la violencia que nos convoca, por ejemplo, en un encuentro como este que tú organizaste? Nos convoca de manera más aguda, acuciante, diría el cursi. El delito es transnacional. ¿Pero qué es el delito transnacional? Es un narcocapitalismo. Es una industria mundializada de producción, de negocio negro y de violencia masificada. Es decir, estamos en presencia de la emergencia de un grupo de poder mundial de carácter geopolítico y económico que es capaz de imponerle a los estados medidas punitivas por fuera de los marcos de la legalidad a escala internacional. Entonces, el tema no está si las fuerzas armadas o la policía son suficientes, no son suficientes, si hay que hacerle lobotomía a la gente que consume droga o mandarlo al psiquiatra. El tema no está ahí. El tema está en la capacidad de ejercer poder que los grupos transnacionales, el delito transnacional, tienen. Frente a eso, ¿qué hacemos? Le pedimos a la población que sea pacífica. Mientras tenemos una guerra en la Franja de Gaza y tenemos otra guerra en Ucrania. Pero tienen que ser pacíficos. O sea, aquí hay que tener paciencia. Mientras vemos que se rompe el derecho internacional en una y otra parte. Entonces, el discurso mismo del liberalismo contemporáneo está basado en sustrato. Y está vaciado en sustrato porque esa doble faz con una masificación de los medios internacionales, de comunicación, es muy difícil sostener. Entonces, te digo que seas pacífico y no consumas droga, pero bombardeaba la Franja de Gaza. O invaba a otro país, como en el caso de la guerra de Rusia-Ucrania. O estoy dispuesto a usar misiles contra las poblaciones civiles. Pero tienes que ser pacífico. Entonces, esa dualidad esquizofrénica, porque aquí sí estamos frente a una esquizofrenia, que de alguna manera, cuando el front escribe, el mejor trabajo, en mi opinión, el psicoanálisis y la sociedad contemporánea, que ya es un libro muy antiguo, enuncia, creo que está saltando por todas sus costuras. Entonces, frente a estos cuatro factores, esta línea transversal que te enuncia, y estos fenómenos que te describo, no de manera analítica, haciendo una descripción puramente feminológica, también nos llevan a la necesidad de recuperar otras lecturas y otras capacidades de reflexión. Porque dentro de la lógica política, de la filosofía política contemporánea, quedamos exhaustos. O nos vamos con Maquiavelo, o nos vamos con Hoffman, o nos vamos con Rousseau, o nos vamos con Cannes y la paz perpetua, y al final estamos en esta situación. Y es una situación difícil y muy compleja y grave. Ahora, aquí hay otra variable que en mi opinión es importante, incorporaron a este balbuceo analítico, que intento arriesgar, y es que el tema de la violencia también, si bien fue estudiado en el malestar de la cultura, en Totten y Tabús, o dos grandes trabajos del Freud clásico, si bien fue estudiado, yo creo que nosotros no tenemos una percepción en la academia suficientemente ductilizada de cómo entender el placer que a la relación poder le produce la violencia. Al poder le produce el placer la violencia. Eso lo dijo el Freud hace tiempo, pero lo vemos. O sea, hay un deseo de satisfacción y de dominio sobre el otro. ¿A qué te alude esto? Al carácter patológico del orden contemporáneo. ¿Cómo tú puedes sostener una frase hoy día como la frase clásica de razón de Estado? O sea, te dan cara a mirarlo a los ojos y me dicen me estás hablando en serio. O sea, ¿cuál es la racionalidad? A nivel mundial, ¿no? Que hay en los grandes ejercicios de la violencia. Vemos que en países democráticos y grandes naciones occidentales se ha intentado en los últimos 60 días asesinar a un candidato a la presidencia dos veces. Dos veces. Y yo te digo que tenemos todo controlado. Ya lo sabes. Entonces, esa hipocresía ontológica, ¿no? Que tiene el discurso político dominante queda exhausta frente a la gente común que ve como el narcotráfico mata, corta las cabezas, la pone en los puentes, en Ciudad de México, en Guatemala, los carteles que tienen poder político. La corrupción, ¿de qué es consecuencia? La corrupción es consecuencia de cómo se dilatan los vasos capilares de un orden político. O sea, la corrupción también, por nuestra parte, siempre ha existido. Pero el punto del siguiente, una corrupción siglo XXI está íntimamente vinculada al delito transnacional. La corrupción, ¿cuándo la vemos? Cuando está vinculada al dinero. ¿Cuándo no la vemos? Cuando está vinculada al poder. O sea, podemos traficar con poder y no con dinero. El dinero está prohibido, por lo menos para ciertos grupos. ¿Cuáles son las cuatro conclusiones muy provisionales de carácter no operativo en ningún caso que tú puedes inferir de lo que estoy intentando señalar? Yo creo que lo primero de ello es que la universidad, los centros de investigación, seguimos atrapados en el dilema, en el laberinto, de cómo enfrentar el fenómeno de la violencia como si fuera una cosa externa. Esa es como la primera diguilidad. Como algo que ocurre y no es resultado de las relaciones sociales contemporáneas. Eso me viene una diguilidad, pero sustantiva. Yo creo que lo segundo es que probablemente esto no sea muy popular. Eso lo dije para llamar la atención de ustedes. Esto no sea muy popular, pero esto no tiene solución. O sea, no estamos hablando de erradicar el tema de la violencia. Y vuelvo a la filosofía clásica, no estoy hablando de la ciudad de Sócrates, ¿sí? No estoy hablando de Tomás Moro o Campanella, no estoy hablando del concepto de utopía en Tomás Moro o de San Agustín con la ciudad de Dios, probablemente el primer texto sociológico de la historia del pensamiento social en Occidente. Estoy hablando de nuestra sociedad. Esto no tiene solución. ¿Sí? Y cuando uno está frente a un problema que no tiene solución, ¿qué hace? Lo acota, lo controla, pero no lo resuelve. Y la pregunta a propósito de cómo tendría que resolverse es demasiado ácida, Gualdemán. Es demasiado desconcertante. Entonces, decir, mire, este problema no tiene solución, no es como para arrancar aplausos del importante público que nos acompaña. Entonces, creo que es una segunda cosa que te debe llevar a una pista epistémica y teórica. Tú me podés decir la pobreza no tiene solución. Bueno, los sociólogos del desarrollo lo saben, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Atacan la extrema pobreza. Pero saben que la pobreza como fenómeno en este contexto, ahí tenemos un segundo problema. O sea, el primero no es externo, el segundo no tiene solución. El tercero, que en mi opinión es un tema fundamental, ¿cuáles son los efectos residuales, colaterales, como dirían los estrategas, que tienen que ver con esto? corrupción, crimen, violencia urbana, pandilla, secuestro, es una serie de delitos. Entonces, si yo tengo la tipificación de una serie de delitos en un orden matricial, digo, bueno, resolviendo algunos problemas que tienen que ver con la violencia urbana, porque de eso estamos hablando, y la violencia internacionalizada, probablemente esto otro vaya a disminuir, puede ser. Pero fundamentalmente lo que nos corresponde a la academia, el otro es un tema de la política, lo que le corresponde a la academia, ¿qué es? Aclarar cuáles son los términos del debate. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de filosofía de la violencia, de antropología de la violencia? ¿De qué estamos hablando? Cuando estamos hablando del efecto democracia y violencia, cuando estamos hablando de corrupción, reclutamiento, la corrupción como qué, la corrupción es una manera de redistribución en el ingreso en países pobres. Así opera la corrupción sistémicamente, y es un fenómeno que también tiene que ser aclarado. Entonces, para ir cerrando, lo interpreto desde tu mirada, para ir cerrando, yo cerraría con cinco conclusiones muy provisionales y abiertas. La primera de ellas es que el fenómeno de la violencia es consustancial a la evolución de la especie humana en tanto especie social y en tanto especie biológica. O sea, no es la violencia el problema. El tipo de violencia es la magnitud de la violencia. O sea, si tú quieres a una persona no violenta, tienes que hacerle una lobotomía y sacarle el lóbulo frontal. Porque todas las personas tienen algún gado. Nosotros lo hemos vivido, ¿no? Entonces, es un hecho sustantivo a la especie humana. El problema no está ahí. Tienen que estar en las manifestaciones y efectos que esto tiene. Primera conclusión. ¿Sí? Segunda conclusión. El mundo contemporáneo en las condiciones del siglo XXI es un mundo que está marcado por la apropiación del poder y la, yo te diría, el goce con la humillación del otro. Lo vemos a nivel mundial. Hasta los programas de televisión te invitan para humillarte. No estoy hablando de ningún programa de televisión conocido. O sea, todo es la sociedad, el espectáculo como el de Boy dijo en los 60. Segundo hecho. De eso estamos. Tercer hecho. De los efectos residuales y a los señales corrupciones. Cuarto hecho. De la flaqueza o anemia profunda de la universidad para enfrentar esto. La universidad tiene miedo para hacer la discusión. Porque depende de fondo, depende de relaciones, a nivel mundial. ¿Cuáles son los grandes estudios empíricos, empíricos, a nivel mundial? Entonces, el microestudio nos satisface. Porque yo estudio la violencia en la esquina de mi cuadra. Y veo que cinco veces se han atropellado a un perro ex profeso. Por favor, eso no es ciencia social. Eso es anécdota. ¿Ya? Entonces, ese es el otro. Y por último, que me parece un tema que también deberá permitirnos escarbar un poco más profundamente, yo creo que en las condiciones del paso del capital industrial al capital financiero y mundial, que son dos tipos de capitalismo distintos, el tema de la violencia va a continuar en aumento. Por eso partía con la aproximación de que nos podemos aproximar, y esto desde luego es algo que habría que desarrollarlo más, no es el punto ni el momento, que nos podríamos aproximar a un estado de guerra civil mundial con un delito transnacional que opere como geopolítica del poder internacional. Eso es, querido Walter. Muchas gracias Patricio por tu intervención y por hacerlo en el tiempo adecuado. Ahora vamos a pasar con Daniel Pontón que nos va a hablar de la criminalidad y la violencia. ¿Cuál es su relación? Bueno, primero gracias por la invitación, un saludo muy cordial a todos. A ver, la pregunta que me planteas es una pregunta difícil de responder porque claramente nos remite a una tradición de pensamiento diferenciada. El tema de la violencia, por un lado, eso no quiere decir que no hay elementos colindantes, Patricio hablaba de la criminalidad organizada, yo también hablaba de violencia, con fenómenos casi simultáneos o monolíticos. No quiere decir que es así, la violencia me parece diría que constituye una categoría evidentemente política. La discusión sobre la violencia, empezando por la discusión sobre el origen del Estado, la discusión just naturalista, la discusión de cuál es la naturaleza del hombre que funda un acto político. Esa discusión que nos trae dos visiones claras que marca la diferenciación respecto a cuál es la naturaleza de la sociedad. La discusión hobsiana que dice el hombre es el hombre en un estado pre-contractual es un hombre que es malo por naturaleza, es un hombre depredador, es un hombre violento, un hombre que no puede convivir en sí porque se mata. Esa connotación epistémica de que todos somos malos por naturaleza marca un poco las lógicas, por ejemplo, actualmente la fuerza del orden, es el orden, sobre todo el trabajo con la policía, esta connotación negativa del hombre es una fuerza muy marcada en el ADN de las instituciones, el realismo político. Por otro lado es la visión liberal, la visión clásica de Locke. Locke hablaba de un estado de naturaleza pero decía no, no es que el hombre en estado de naturaleza es malo, el hombre en estado de naturaleza es un sujeto bueno, es un sujeto que puede convivir en paz, es virtuoso, es un individuo que es una sociedad que realmente le trae más bien gratos recuerdos. El problema son unitos, siempre hay uno que puede romper el orden, por lo tanto, esos unos, esos grupos o personas que rompen el orden social, a eso sí hay que caerles con todo, ¿no? Y por lo tanto, pero como todo, no lo podemos nombrar un tribunal que nace a este seno de este contrato social porque sería un contrato social, digamos, un pacto social parcializado, necesitamos una justicia independiente que juzgue este tipo de actos pero la idea es que este pacto social que funda este estado de naturaleza es una especie de un reflejo casi natural de una sociedad idílica y a las personas que rompen el orden pues sí hay que aplicarle el precio de la ley. Estas dos decisiones creo que son clásicas, ¿no? Por lo tanto, ya podemos entender, por ejemplo, cómo nacen corrientes de pensamiento como la criminología. La criminología tiene una razón liberal. La criminología se sostienta justamente una especie de ciencia accesoria al derecho penal, al derecho penal clásico justamente por tratar de entender las causas naturales que conducen a esas personas, a esos seres casi marginales a la sociedad llévalos a ser malos, sea por cuestiones psiquiátricas, biológicas, psicológicas o sociales. Pero siempre es entender a este malo y eso creo que marca la criminología. La criminología siempre fue una ciencia marginal porque fue abyecta, porque es la disciplina que se está encargado de entender a los malos. Pero este acto fundante de la política me parece que es interesante porque de alguna otra forma este acto político en el nacimiento del laboral de poder no supo se tiene tres variantes epistémicas de cómo entender. Yo diría la primera es la tradición marxista. La violencia es la partera de la historia a la tradición marxista. O sea, y a eso ata los conceptos de conflictos sociales. El conflicto social, el conflicto de la historia y no hay violencia y no hay revolución sin violencia, decía Lenin en su momento. Y esta visión es que solamente la violencia es emancipatoria, genera un orden nuevo. ¿Sí? Esa visión es importante la visión de la izquierda porque la izquierda nunca la ha hecho, la izquierda siempre ha entendido como algo más bien que te permite catalizar el flujo de la historia. Por otro lado tenemos la visión conservadora y que tiene mucho en la visión de Talcorp Parsons que básicamente decía la violencia es algo indeseable, es algo anómalo. Por lo tanto, en lo deseable es tener una sociedad sin violencia. La sociedad sin violencia o la sociedad de violencia cero es un anhelo utópico de la visión conservadora. ¿Sí? Y eso marca una tradición importante, la gente que cree que, por ejemplo, en los estudios de conflicto y estudios de paz, esa perspectiva de la violencia nos lleva a la creación del concepto que Johan Galtung estableció con el concepto de la paz negativa. La paz negativa es por excelencia la ausencia de conflicto. ¿Sí? Creer que los conflictos se pueden llegar a suprimirlo, suprimir el conflicto como tal a través del uso de los medios, mecanismos que le permitan anular el conflicto. Y hay una tercera vía que es la vía que yo creo que es la vía liberal. De otra forma, no niega el conflicto, pero entiende que el hombre es adverso a la violencia. El ser humano somos conflictivos, pero también tenemos un miedo al conflicto. Tienen esa virtud de separar lo que es conflicto de violencia. ¿Sí? Por lo tanto, no se trata de negar el conflicto, sino se trata de escapeinar el conflicto. ¿Y cómo se lo debe hacer? Bueno, reconociendo el conflicto como tal, y los mecanismos que la sociedad debe crear justamente para que ese conflicto se procese, ¿no? Atribuido a lo que son marcos institucionales que le permiten a las ciudades desarrollar el conflicto. Galton hablaba del desarrollo de la democracia. Una democracia formada, una democracia mucho más sustancialista, que de alguna otra forma es la esencia de la base de lo que son los estudios del conflicto, ¿no? Del paz y conflicto, y que básicamente da paso al concepto de la paz imperfecta y lo que es la paz positiva. La paz positiva es crear las condiciones para una pacificación a través del reconocimiento y el pléxito de lo que es el conflicto. Detrás de eso hay una serie de disciplinas auxiliares que han emergido, me parece. Una serie de disciplinas auxiliares que han emergido a lo largo de los 200 años de historia que tienen estos debates. Me parece que un debate interesante respecto a esto lo establece, por ejemplo, la discusión sobre la... Se lo vemos a los estudios de la salud pública, por ejemplo. El estudio de la salud pública lo que hacen es básicamente empezar a cuantificar a la sociedad y a la violencia que produce para establecer marcos comparados, establecer mecanismos de intervención que le permitan no anular la violencia, pero sí regularla y mantenerla a niveles adecuados. Ese enfoque creo que ha sido extremadamente predominante en las decisiones más contemporáneas de la violencia. Hay otro tipo de discusiones respecto al tema de la violencia, porque detrás de esa visión también altuniana un poco empieza a emerger visiones que tienden a la violencia como una discusión mucho más amplia, la discusión de que la violencia no puede ser construida solamente a la violencia directa, física, sino a un tipo de violencia mucho más abarcativa y mucho más subyacente o que subyacen o que están implícitas en el extremado social. Damos paso a lo que es la violencia estructural. La violencia estructural es entendida como la violencia producto de las condiciones, la precariedad social. El desarrollo, ahí que muchas veces la violencia estructural se entiende con ausencia de desarrollo. Y lo que es el aporte de Pierre Bourdieu con el famoso concepto de violencia simbólica. La violencia simbólica, esas formas de violencia que están en su perfugio y que tienen un alto interés y que básicamente es la capacidad de los seres humanos de naturalizar nosotros mismos la violencia a través del lenguaje y a través de nuestras acciones. Y eso sirve un poco para entender un marco más amplio de la intervención de la violencia porque entienden a la violencia como una categoría propia de análisis, orientaciones de la política de trabajar sobre esos niveles de violencia, pero también como causas que explican otro tipo de violencias sociales. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el predominio de la violencia física directa, la criminalidad, el sicariato está muy aparejado por tipos de violencia simbólica, por tipos de violencia estructural o tipos de violencia estructural o institucional que surgen alrededor del Estado y la sociedad. En función de eso empieza también a ser entendida la violencia como una especie de marco epistemológico para la acción social. Eso me parece que es mucho más contemporáneo y un papel fundamental nosotros le damos a lo que son los estudios a las perspectivas feministas. El feminismo marca un hito interesante los estudios de la violencia porque básicamente dicen detrás del discurso de la violencia hay una discusión extremadamente andrófrica digamos entrar en la discusión del hombre y deja de lado una serie de violencias que están escondidas por la sociedad y que no se visibilizan de una forma adecuada. Esta violencia me parecería que está articulada a lo que es la discusión sobre nuevas formas de violencia que se producen y que deben ser incorporadas a la agenda política. En el tema del aposicionamiento de los que son la violencia como un proceso de agenda política es interesante porque yo hace poco reflexionaba en medio de comunicación las agendas de política pública actualmente tienen que ver mucho por un lado control de la violencia reducción de la violencia pero por otro lado también de incorporar nuevos tipos tipos de acción social para que se visibilice ciertos tipos de violencia y eso se puso a debate cuando aquí en este estudio que hizo este señor Tomás explicaba que por ejemplo el tema de los desaparecidos en el Ecuador empezó a emerger de una forma abrupta entre el año 2011 y 2012 claro ahí lo que pasó es que empezó a ver política pública y la política pura por excelencia lo que necesitaba era visibilizar o visualizar la violencia por lo tanto es desesperable más bien que la violencia como se decreció la denuncia se refleja en mayores niveles de presencia de la violencia porque la agenda es esa no solamente es contener sino es exponerla como un problema público para generar política de acción entonces en ese trayecto se vuelve el concepto de la violencia hay visiones más contemporáneas me parece interesantísimo como la violencia también es discutida en la cuestión de las formas de hacer gobernar la sociedad empezando por Hobbes el tema del monopolio legítimo y la fuerza me parece que el monopolio legítimo y la fuerza un poco bueno que un concepto más beberiano pero que se podía un poco inteligir con la visión de Hobbes era este estado protector estado que un poco nos y ahí también la discusión con los liberales es decir bueno un estado protector en el cual nos debemos proteger la discusión de derechos humanos es una discusión que nace también frente a ese tipo de discusión de la posibilidad de que por crear un órgano protector estamos creando una especie de que le estamos quitando el resguardo de las ovejas a los lobos y le estamos dando a los leones como controlar a león en este caso ese es un debate que me parece que es interesante pero también es la capacidad del estado de poder generar sus propios visiones sobre la que es la dimensión de la violencia y aquí un poco interesante lo que plantea Patricio la discusión sobre el uso del morbo de la violencia como la violencia ahorita se ha constituido una especie de mercancía social que está ahí presente y que está a uso y placer de los estados para justificar acciones contra la violencia que pueden ser cargadoras de nuevos tipos de violencia y por otro lado puede dar pautas para generar lo que en la pandemia se puso muy de boga en el concepto de necropolítica la necropolítica me parecería que es una discusión que está aquí ocultando pero que es supremamente válida en contextos como el nuestro en países en vías de desarrollo y donde realmente la política de la muerte es un tema que se ha discutido muy poco se discute aún muy poco eso respecto a la violencia pero un poco la pregunta ¿qué tiene que ver esto con la criminalidad? bueno la criminalidad de alguna otra fue está relacionada con esto pero la criminalidad más es la disciplina que un poco aborda este tema es el tema de la la criminología la criminología es la disciplina que un poco da cabida a la discusión sobre el concepto de la criminalidad y como les decía hace un rato es una especie de una disciplina que nace o subyace detrás de lo que es la discusión del derecho hospital clásico pero que toma como partido una categoría jurídica de lo que es el delito la categoría jurídica del delito básicamente es decir bueno el delito tiene primero una normatividad para que cobre como vida como delito como delincuencia como criminalidad a pesar que la criminología siempre se desmarcó de entender al delito desde una categoría jurídica y más bien de entender a la naturaleza del malvado como especie de un de día lombroso una especie de sujeto normal anormal esa visión jurídica es lo que en su momento Barata decía la criminología es una disciplina que está atravesada igual que el derecho penal por la ideología del orden social la dilución del orden social y de ahí da nacimiento lo que se llama el positivismo criminológico ese positivismo que básicamente trata de entender cuáles son las causas que hacen que el criminal se comporte como tal y ahí tenemos la primera escuela la escuela italiana europea de lombroso garofalo y eso no se me fue el nombre Enrico Fermi si me recuerdo y esa escuela que un poco fue perdiendo vigencia alrededor de lo que es la primera mitad del siglo XX con el nacimiento de lo que son las escuelas sociológicas del delito de Estados Unidos que fueron las escuelas que un poco empezaron a desmarcarse estas visiones primigenias positivistas que tendrían cuáles son las causas naturales psicológicas biológicas de las personas por una visión mucho más arraigada a una crítica al sistema en la criminología estadounidense por lo general es una crítica muy profunda al sistema social porque ya no el factor criminológico no es o criminógeno no es la persona no es la la biología no es psicológico sino el sistema y ahí nace una corriente que es bastante interesante para entender los fenómenos contemporáneos porque esa criminología fue creada para tener un nuevo orden social un nuevo orden social que empezó a emerger un nuevo orden que producía nuevos tipos de violencia como por ejemplo las sociedades grandes delitos contra la propiedad violencia juvenil todos los problemas que tienen que ver con la vida urbana ese tipo de divisiones empezó a ser muy crítica a lo que son los sistemas y ahí se prende la teoría de la anomia una teoría que es supremamente interesante que es muy poco retomada por el análisis político de la violencia pero que de otra forma nos pone a discutir al igual que Freud el sistema produce o sea Freud decía bueno cuando uno lee a Freud uno lee el libro que hay que leer de Freud es el libro que se llama Malestar de la Cultura un libro fundamental para entender el problema de la por qué somos así o sea bueno los seres humanos nos aburrimos de nuestra orden social y terminamos rompiendo es una especie de pulsión natural pero la teoría de la anomia lo que te dice es bueno la teoría de la frustración la teoría de que en las sociedades modernas a pesar de que nos vinieron el mito que la sociedad moderna es una sociedad más pacífica con menos capacidad de producir violencia sistémica violencia como se entendía anteriormente produce nuevos tipos de violencia que empiezan a ser explicadas por la descompensación del sistema es un sistema que un poco es una sociedad que se aburre y se legitima a sí mismo como tal de ahí esa traición sociológica estadounidense da varias escuelas no voy a enumerar porque son enormes pero una teoría que me parecería interesante dentro de la criminalidad es la teoría de los años 50 que se llama la teoría del etiquetamiento es decir el delito no se lo estudia las causas no se debe estudiar las causas para erradicarlos sino hay que entender cómo la sociedad produce el delito la teoría de la reacción social y eso me parece que es una corriente extremadamente interesante porque da nacimiento y después obviamente a todas las ramificaciones de lo que es la criminología lo que es la criminología crítica de orientación mucho más marxista pero que tiene sus bases primigeneras en esta visión del etiquetamiento de ahí hay varias discusiones sobre esa pero hay una discusión interesante que últimamente se ha planteado sobre la perspectiva de la criminalidad que tiene que ver con esta noción que decía Patricio del poder la criminología crítica da cuenta del poder y al final es como el orden social termina permeando y termina analizando ciertos tipos de conductas y termina generando ciertos tipos de actores y enemigos que termina siendo recreados por las discusiones y competencias del poder para efectos de mantener un orden social legítimo un orden social establecido pero por otro lado hay también otro tipo de torrentes criminales críticas que tienen que ver con por ejemplo las discusiones más del feminismo la otra que tienen que ver más con el realismo criminológico que tienen que ver más no tanto apelando al problema del delito como problema social real sino con las formas de cómo la sociedad aborda estas problemáticas no por la vía represiva sino por ejemplo la prevención del delito la prevención del delito tiene que ser una forma digamos medianamente digamos orientada a la criminología crítica pero que no niega el delito como tal pero si pretende interpelar a las actividades o a la estrategia que el poder utiliza para prevenir el delito obviamente es una visión que se se pelea mucho con las perspectivas conservadoras la perspectiva conservadora que entiende la ley y el orden como mano dura cohesión social etcétera la expresión del delito estas visiones más críticas tienen que ver mucho con la discusión de una orden social mucho más abierta y mucho más plural y por último la discusión actual sobre la discusión sobre las instituciones ya creo que tiene que ver con esta orientación de la criminología crítica que es la discusión de todo lo que es el efecto de Foucault entender el concepto de las instituciones para entender la producción de la criminalidad y la violencia y en este sentido Foucault me parece que hace un aporte importante porque Foucault es el autor que un poco entiende a la institución de la cárcel como una para producir el concepto de sociedad disciplinaria el concepto de sociedad disciplinaria pero la sociedad disciplinaria Foucault realmente nunca hace un estudio sobre la cárcel como tal la cárcel es un estudio de casos es lo que está estudiando la sociedad en general es conjunción de la sociedad disciplinaria y un concepto mucho más contemporáneo que tiene que ver con el orden de la biopolítica con el concepto de la biopolítica que tiene que ver no con el control de personas sino con el control de poblaciones eso como tal yo creo que las dos visiones tanto la violencia como la criminología como la criminología tienen distintos matices distintas salidas visiones que en conjunto suman un gran componente suman un gran corpus teórico que te permiten comprender las distintas aristas de estas problemáticas en la sociedad muchísimas gracias Daniel tenemos dos preguntas una para Patricio y con esto vamos cerrando este pequeño conversatorio sobre el tema de la filosofía de la violencia plantean si es algo innato del ser humano ¿cómo se puede trabajar? ¿cómo se puede intervenir bajo esa realidad? sería un lugar común decir que es una pregunta difícil yo creo que hay tres consideraciones de arranque mi disculpa es que voy a ser muy esquemático que ayudan a formular una idea de respuesta la primera y me voy a referir solamente a la historia occidente a la historia larga de occidente y creo que eso es uno de los motivos además de nuestra profunda amistad por la cual tú me invitaste a esta mesa es ¿de qué se preocupa la filosofía? o sea esta cosa que la gente hace tesis escribe libros tiene problemas de qué cuál es su negocio y yo creo que en el caso específico de la violencia la filosofía se preocupa del significado social y político del concepto ¿me podrán decir otras cosas? estoy de acuerdo pero del significado social y político y ahí aparece una cosa muy extraña que vamos a llamar la ciudad yo sé Babilonia Ur sé cuál es la primera ciudad en el mundo Ur pero la ciudad helénica donde hay un águera en donde el pueblo o los ciudadanos de la ciudad discuten cómo autogobernarse entonces la pregunta es ¿por qué tiene que autogobernarse? ¿por qué no se gobiernan a sí mismos? bueno porque las relaciones en la especie humana históricamente son relaciones de intercambio competitivo y implican intercambios desiguales intereses distintos que te van a llevar al conflicto entonces la pregunta nuevamente ¿y por qué al conflicto? porque tenemos distintas maneras de evitar este pequeño planeta o sea la única manera que no hubiera ningún conflicto es que si fuéramos todos iguales ¿sí? que tuviéramos la misma racionalidad los mismos intereses y sería bastante aburrido sería como el mundo de la naranja mecánica ¿tú te acuerdas que la obsesión del psiquiatra era que no hubiera violencia ¿sí? y le interviene lo interviene bioquímicamente para que cada vez que vaya a tener una actitud violenta le dé repugnancia al final fracasa el experimento y la segunda cuestión con vinculado a esto es la siguiente si la gobernabilidad implica la gobernabilidad del conflicto ¿qué otra cosa se va a gobernar? los intereses distintos las riquezas si la gobernabilidad implica la gobernabilidad del conflicto ¿cómo hacemos el máximo cambio con el mínimo de sufrimiento? esa es la pregunta filosófica fundamental en relación a la violencia ¿cómo logramos el mejor nivel de gobernabilidad como en el mínimo sufrimiento humano? y aparece la teoría política y aparece la república de Platón y un montón de gente que se ha ido a escribir hace muchos años Tomás Moro que se pegaba una maravillosa volada inventa la utopía que la utopía no es algo no voy a entrar a hacer una discusión filológica pero la utopía no es algo que está más adelante para Moro la utopía es algo que está en otro lugar por lo tanto hay que buscar eso campanela etc entonces al final llegamos a dos modelos que un poco lo señalaba Daniel Ahora pero voy a poner otro autor con mucho prestigio en otro ámbito no te preocupes en otro ámbito tenemos a Kant con el concepto de paz perpetua de la racionalidad y la crítica de la razón de que mis intereses llegan hasta donde comienzan los tuyos lo que no es muy bueno como definición pero eso es el modelo kantiano y tenemos a otro señor que nunca que nunca lo nombramos en estos maravillosos espacios que era además marqué o sea merece llegar a estos lugares el marqué de SAE cuál es el modelo del marqué de SAE que la pasión gobierne a los hombres entonces nos movemos entre Kant y un marqué de SAE y ahí estamos sino la pasión no gobierna y la racionalidad no voy a entrar en una reflexión más larga pero te quiero decir y aquí entro el tercer punto cuál es el problema contemporáneo actual y tal que estamos enfrentando desde el punto de vista de la violencia yo estoy persuadido bueno no yo de que es una condición de la evolución humana que no nos acompañamos siempre pero que puede ser gobernada regulada etc donde aparecen estos síntomas del delito transnacional la locura etc no me quiero referir a que hemos inventado bioquímica para controlar la violencia tómate un valium ¿sí? viste que tenemos o sea hemos llegado a caracterizarla tan profundamente que somos capaces de intervenirla pero no hay resolverla entonces ¿cuál es el problema actual contemporáneo urgente? permíteme nuevamente ser pesimista al principio te dije que esto el tema de la violencia no tenía soluciones en este marco de regulación pero ahora decirte que no podemos seguir así no podemos seguir así o sea este mundo enfrentado a los grandes dilemas medio oriente narcotráfico Rusia Ucrania OTAN Rusia el crimen latinoamericano la descomposición de la sociedad latinoamericana ojo con ese tema tiene un punto de agotamiento entonces estamos frente a una situación en la cual se requiere una revera una verdadera reconversión política para tratar el tema de la violencia en su origen y yo creo que esa es la pregunta más vital y difícil de responder a las condiciones actuales por ese lado lo ve yo sé que hablamos de la violencia líquida el amor líquido y todas las licuaciones que existen respecto a estos temas pero permíteme decirte que no es muy líquida la violencia contemporánea más bien tiene que ver con el plomo que con el agua estamos frente a una situación grave muchas gracias Patricio la verdad contestaste las dos preguntas agradecemos a todas las personas que nos acompañaron y el día de mañana vamos a estar a las 16 horas igual hablando sobre el tema específicamente de la ley de armas muchísimas gracias gracias